Te explico cómo hacer que tu lápiz dibuje. Para ello vamos a esmaltar con una capa de esmalte del color que prefieras. En mi caso, como voy a dejar el fondo blanco, aplico dos capas de esmalte blanco. Retiramos la capa pegajosa con tu limpiador de preferencia. Y pasamos por la superficie de todo el esmalte con una lima vafe. En mi caso uso un vaf 180 de Stalex. Debe quedar sin brillo, ve aquí la diferencia. Retiramos el polvo solo con un bledo. Y ya podemos empezar a realizar nuestro boceto con el lápiz. Puedes usar cualquier lápiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!